Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Cumplo con vosotros una vez más nuestro compromiso con la transparencia y os presento las cuentas del Diario.es en el año 2017. Puedes consultar los datos completos en mi blog. Os contamos todo porque no tenemos nada que ocultar. En 2017 ingresamos casi 5 millones de euros, fundamentalmente a través de dos vías, la publicidad y los socios. Es un 30% más que en 2016. Del total, un 70% de nuestros ingresos llegaron de la publicidad, más de 3 millones de euros. Aunque los ingresos por esta vía sean mayoritarios, ningún anunciante individual llega ni a la mitad de la mitad de lo que aporta nuestra comunidad de socios en conjunto. El tercio restante son los ingresos que aportan nuestros lectores más comprometidos que no han parado de crecer. Hoy ya somos más de 30.000 socios y socias, 10.000 más que en enero de 2017. Gracias a ellos no tenemos deudas, ni económicas, ni políticas. Gracias. Nuestra audiencia también sigue aumentando. En 2017 crecimos un 52% más, el segundo mayor aumento entre los 20 periódicos más leídos en España. Crecemos sin trucos y sin trampas y seguimos estando entre los periódicos más leídos y de mayor influencia en España. Los gastos aumentaron el año pasado un 36%, alcanzando los casi 4 millones y medio de euros. Nuestro presupuesto y nuestro equipo es aún pequeño si lo comparamos con los grandes medios. Pero cada euro que entra solo se emplea en una cosa, en mejorareldiario.es y hacerlo crecer. Lo que más ha subido en 2017 es, una vez más, el gasto en los salarios. Hoy ya somos 80 personas en la redacción central de Madrid, 70 trabajadores a jornada completa y 10 becarios. Este año hemos subido su sueldo una media del 4% y desde enero de 2017 hemos contratado a 14 personas más. Además, contamos con otros 57 compañeros que trabajan en las diferentes ediciones locales y 7 periodistas más en Bertele, nuestro medio especializado en televisión. Nuestro resultado después de impuestos es de casi 300.000 euros de beneficio. Vamos a reinvertir dos tercios de ese dinero en contratar a más periodistas y en mejorareldiario.es. Estamos muy orgullosos de este resultado por una razón, porque sabemos que la independencia económica es la base para nuestra independencia editorial. Tampoco tenemos ninguna gran empresa o interés oculto detrás. Eldiario.es es una empresa de periodistas. Somos dueños de nuestra propia redacción. No debemos nada a nadie, solo a los socios y socias que nos apoyáis. Si eres socio, quiero darte las gracias por haber hecho posible un medio así, un sueño así. Y pedirte, si puedes, que aumentes tu cuota o regales eldiario.es. Si aún no eres socio, te animo a que tú también nos apoyes, que nos ayudes a defender un periodismo honesto, independiente y sin deudas. Hazte socio, hazte socia deldiario.es.